¿A dónde te has ido? ¿Dónde te has perdido? Mi hermoso amigo, mi maravilla, mi belleza ¿Un día se escapado? ¿De un al otro lado? ¿No me has olvidado? ¿No lo quiero creer? Tu belleza pertenece de otro mundo Te encuentras de nuevo ahí Entiendo que no lo has soportado Pero que ni me quedaré sin ti Soy una flor que necesita tu aliento Que me traigas noticias de la lluvia y del viento Que me muestras ventanas del cielo Sobre tus alas que me llenes con esperanza Sin miles de palabras Sonido de la lluvia y del viento Sonido de la lluvia y del viento Sonido de la lluvia y del viento Tu belleza pertenece de otro mundo Sonido de la lluvia y del viento Sonido de la lluvia y del viento Que me traigas noticias de la lluvia y del viento Que me muestras ventanas del cielo Sobre tus alas que me llenes con esperanza sin miles de palabras. Tú te has enojado porque jamás te han dado el amor que te mereces. A veces se preguntan dónde está la mariposa, dónde se ha escondido. Yo no sé la respuesta, pero sé que vuelve. Nunca más. No sé la respuesta, pero sé que vuelve. No sé la respuesta, pero sé que vuelve. No sé la respuesta, pero sé que vuelve.